Más de 300 maestros de nivel preescolar, primaria y secundaria de planteles de educación pública en Guaymas y Empalme realizaron una marcha por las calles del centro de esa ciudad, como el inicio de una serie de inconformidades hacia la reforma educativa federal. Delia Martínez, secretaria de organización de la sección 28 del CENTE, explicó el objetivo de esta movilización. Hicimos una convocatoria a los trabajadores de la educación de la región Guaymas y Empalme, a los padres de familia, para esta marcha pacífica que pretendemos iniciar ahorita con motivo de una manifestación en contra de algunos puntos o aspectos que maneja la reforma educativa. No estamos en contra de la reforma educativa, estamos en contra de algunas partes en las que sentimos que nuestros derechos laborales están siendo violentados y no queremos que esto trascienda o trasgreda nuestro trabajo y nuestra labor educativa. Las principales preocupaciones es el de un posible escenario de riesgo de pérdida de empleos ante el formato de evaluación docente, además del riesgo de caer en la privatización de los planteles educativos. Si es una reforma educativa, yo creo que debe de considerar una pedagogía, una didáctica, una transformación en planes y programas que no se maneja. La mayoría de los compañeros maestros que tienen niveles de posgrado, esa preparación no se la dio el Estado, la tuvo que financiar el docente, el mismo docente, porque el gobierno no nos provee de esos mecanismos para que nosotros sigamos preparándonos, nos cuesta a nosotros. Y muchos maestros estamos en esa posición de ser maestros, de ser doctores, de esperar oportunidades de que nos manden a actualizarnos, a prepararnos. No estamos resistiéndonos a eso, pero sí es lamentable pensar que una reforma educativa se está viendo manejada como reforma educativa y que nosotros no le vemos lo educativo, le vemos más una reforma laboral en el que sí sentimos que pueden ser violentados nuestros derechos como trabajadores. Terminada la marcha en la plaza del Tinaco en Empalme, los trabajadores de la educación realizaron un mitin en donde expusieron los principales puntos que les preocupan de esta reforma educativa. Necesitamos abrir esta información a los padres de familia, necesitamos comunicarles en qué consiste la reforma educativa que plantea que los directivos serán los autogestores de las escuelas. ¿Qué significa esto? Que los directores como los padres de familia serán los que tengan que buscar los recursos para que las escuelas sigan manteniéndose. Eso no es una escuela pública, eso es privatizar la escuela. Los padres de familia deben de estar conscientes de que en ellos recaerá el mantenimiento de un plantel educativo. Los manifestantes pidieron firmas a los padres de familia para engrosar el rechazo hacia esta reforma legislativa. Con imágenes de Misael Padilla para Noticias de Primera, Jorge Carrizales, Radio Visa TV.